Música Compañeros y compañeras, muy buenos días, compañeros de la mesa directiva, estimado padre Javier Herrán y compañeros profesores de la Universidad Salesiana. Para nosotros, de la comunidad indígena Pucará de Pesillo, es un honor tener la presencia de aquí, de ustedes y en especial de nuestro compañero, podemos decir nuestro padre Javier Herrán, quien con toda esa sabiduría y con todo ese corazón y ese amor ha podido contribuir tanto a nuestra comunidad y que justamente ese sentimiento de fraternidad, de amor, aún nos mantiene juntos a pesar de la distancia. Los principios, los valores que pueden ayudar al ser humano a ser cada día mejor, eso es lo que hay que rescatar. Y justamente lo que el padre Javier ha hecho aquí ha sido guiado por el amor, por ese ser universal, a quien él fielmente está sirviendo y que es Dios. Música La gestión del agua en la cuenca del río Pisque, orientada hacia un desarrollo territorial sostenible, es un trabajo que lo venimos desarrollando desde el año 2004. Se vienen realizando a través de varios proyectos de investigación y vinculación, pero a la vez también hemos sido partícipes de importantes procesos socio-organizativos de lucha por el agua, aportando con criterios técnicos y sociales para un mejor análisis y toma de decisiones a esta problemática y a su vez ir pensando el desarrollo desde otra visión en estos territorios. En el evento Proyectos de Investigación en el Territorio de la Comunidad de Pesillo, se expusieron cinco proyectos de la Carrera de Ingeniería Electrónica y dos proyectos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas, con el objetivo de fortalecer la socialización y la calidad de los sistemas de riego de la Comunidad de Pesillo. Se entregaron los certificados correspondientes al curso de Tecnificación y Manejo de Sistemas de Riego Comunitario a los participantes de la comunidad. Estos convenios no quedemos paralizados con la Universidad. Quizás prosigamos todos los convenios que tengamos en futuro, porque hay muchísimas cosas de hacer con nuestra comunidad y con nuestro líquido vital que es el agua, compañeros. También agradecerles a los futuros ingenieros que nos han dado un poco de clases de cómo utilizar el agua, cómo se va a ir tecnificando el agua de riego. La Universidad Politécnica Salesiana Piensa que la tecnología no debe quedarse en las universidades y que el pueblo necesita tecnología. Ahí me preguntaban, los estudiantes se gradúan, se van y aquí no ha pasado nada, como otras veces ya tenemos la experiencia, ¿no? Que han venido tantos estudiantes en mis tiempos a graduarse, se graduaban, dejaban buenas ideas y ahí nos quedábamos. No queremos que sea así. Los chicos tienen que graduarse, pero vienen otros. Por eso está la Universidad para firmar con ustedes un compromiso de que la tecnología será desarrollada en toda esta zona permanentemente, no solamente de repente, sino permanentemente. Y aquí en adelante vamos a continuar trabajando. En ese proceso nos hemos venido encontrando con otros aliados estratégicos y uno de los aliados estratégicos ha sido la cooperación española, en la cual también vamos a instalar diferentes equipamientos para que Pesillo y Paquistancia sean territorios demostrativos en la gestión y manejo tecnificada de riego comunitario. La UPS y el gobierno comunitario de Pesillo firmaron tres convenios importantes para continuar trabajando con la comunidad. La Universidad nos deja a nuestra disposición para nosotros poder trabajar conjuntamente con ellos y tratar de salir en adelante, como lo escuché a ustedes sus palabras, que no queden en proyectos que sean de desarrollo. En nuestra comunidad tenemos en dos sectores proyectos armados y ejecutados con el equipo técnico de la Universidad Salesiana. El gobierno nos ha autorizado que aquí en Cayambe podamos ofertar dos carreras más. Está abierta en este momento la carrera de Educación Intercultural Bilingüe y también tenemos la carrera de Ingeniería Agropecuaria. Querido padre, muchísimas gracias por ayudar a nuestra querida comunidad de Pesillo. Yo creo que no solamente nosotros quienes estamos aquí, sino que todos, todos nuestros abuelos quienes tuvieron la oportunidad de conocerle, estamos agradecidos por todo lo que ha hecho por nuestra querida comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!